Soy conservadora, sí, me traje los diarios. ¿Sos conservadora? Sí, soy conservadora, digamos, en esas cosas de guardar. Me traje todos los diarios de la época, Clarín, Nación, Página 12. Bueno, están todos los diarios acá, para ver qué prometía Fernando de la Rúa el día que ganó las elecciones. Y además vamos a comparar, ¿no? Desocupación, todo el número de la época esa y pasados los dos años. ¡Ay, qué programita! Nosotros prometimos una hora y media de más de las comparaciones con mucho paisaje, con mucho premio, y hablando de nosotros. Estudio País, recorriendo nuestro suelo. Estudio País, viajando con tus sueños. Estudio País, cerca de la gente. Estudio País, cerca de la gente. Estudio País, quiere ser reflejo. Estudio País, cerca de la gente. 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 ¡Hola País! Se trata de nosotros. Bienvenidos a todos, señoras y señores. Chicos y grandes Ella es una de las personas más jóvenes de este país A pesar de haber acumulado mucho calendario Y hoy está con nosotros Y nos ponemos de pie para nombrarla Señoras y señores China, son Rilla Está en Estudio País Un programa que tira a los chicos de la falda Miren los jugos Todos falderos son Son del segundo y tercer año Del Instituto Dante Alighieri De la falda Córdoba Que además de traer alfajores a nuestro programa También han traído premios Quiero decirles que ellos dejan aquí estadías Para que ustedes al jugar Vayan a la falda Así que bienvenidos a todos Que disfruten mucho de Buenos Aires ¿Es verdad que la están estudiando a Buenos Aires? ¿Sí? ¿Han estudiado al porteño? No, todavía, bueno Que les quede esta asignatura pendiente No la den, por favor Onda, director, onda Creías que una limitación era lo mismo, ¿no? No, 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 no Pero cómo te equivocaste Con la nueva onda vis Es otra cosa, ¿no? Garantía Repuestos Seguridad Y qué andar Nueva onda vis La original Claro, a la onda le pasa lo mismo Que le pasa a la China Hay muchas mujeres de esta parte de América Que intentan tener todo lo que tiene China para dar Y es difícil, hay que verlo vivido Y los kilómetros de la vice 100 Son lo que testimonian El estado en que está Está impecable Impecable Como la China Así que no acepte imitaciones Si quiere que brille Onda vis Que barba Quiero una Quiero una Quiero una La bechega al veranito le da ganas Por favor Por favor Le da muchas ganas Bueno, nos van a contar de un lugar magnífico Nos van a contar de unas cataratas que estuvimos transmitiendo en vivo Pero nos van a contar de un pajarito muy especial Muy especial Que anda dando vueltas por los saltos de las cataratas Es increíble Yo digo Una vez que uno se deslumbra con el salto Con la calidad de agua que hay en las cataratas del Iguazú Porque hay muchísimas Con el placer que da Estar bien desabregado Cariciado por el sol Y refrescado por el agua Cuando uno ya después De estar un rato Descubre que el sonido También es muy impresionante Empieza a mirar otras cosas Y una de las cosas En las que se detiene mucho tiempo Uno En la observación de las cataratas Son los vencejos Este pajarito especial Que ataca Ve el agua El torrente Ahí vos decís Uy que no me agarre este torrente No El tipo va Lo encara Ahí está Se pone así como un torpedito Baja las alas Y se manda como un clavadista Se manda el agua Fabuloso Un clavadista Sí Lo dijo bien Se clava Pero el tipo es espectacular Porque una vez que pasa el gran chorro de agua Se frena Porque va a llegar la roca ¿Me entendés? Claro Frena el vencejo Y ahí Ahí entre el agua Y la roca Armas un mundo No, Pablo No me entendés Donde habla Ingeniería natural Ingeniería natural Aerodinamia Y todo lo que quiera El vencejo Bueno, hay que poner bien los ojitos Porque los vencejos son negritos y chiquitos Así que nosotros lo vamos a mostrar Y lo vamos a contar Nos lo cuenta Nancy Que es guardaparque nacional Con una zapanga Con una pancita Que tiene un vencejito además Está a punto Hola, ¿qué tal? Desde las cataratas Acá estoy Mi nombre es Nancy Ruiz De Martini Soy guardaparque nacional Hace cinco años En este parque Y bueno Tengo el privilegio De mostrarles algo muy interesante Lo que están viendo Son Bueno, el ambiente de las cataratas Todo el microclima de las cataratas Y estas aves que están volando Son vencejos Los vencejos Tienen anatomía y fisiología Adaptada para vivir En este microclima de las cataratas Ellos tienen unos peripalpos En las patitas Que les permiten Asentarse detrás de los saltos Es decir, ellos no Atraviesan Como dice la gente El agua Ellos atraviesan El interticio que hay Es decir, el espacio Y se pegan con esos peripalpos En la roca basáltica Parecen murciélagos Cuando uno los ve Así pegados en la roca Se alimentan Se alimentan De todo lo que encuentran ahí Lo que pasa Que por las crecidas Que tenemos acá Que no es algo Normal Hay mucha turbulencia Hay un impacto Negativo Sobre todo Este microclima Y ellos A veces Se van a otros lugares Es el ave Que representa El parque nacional Porque justamente Tienen todo ese diseño natural Para vivir cerca De las cataratas Es impresionante Como tienen Esa capacidad Para volar Y esos movimientos Que hacen En grupo Es decir Hay uno que dirige El grupo Y todos hacen Movimientos paralelos Y juntos Entran Hacia Debajo De las aguas Hay que estar acá Para poder apreciar Esta belleza Puesto que no son muy grandes Bueno Si faltaba un atractivo A las cataratas Aparecieron los besejos Para mostrárselos Todos ustedes Estuvieron atentos Los pudieron ver Como bien decía Nancy Son muy pequeñitos Pero bueno Realmente nosotros Pudimos disfrutarlos Había muchísimos Bandadas Bandadas había Hay muchos niños Viendo el programa Hay muchas mamás Viendo el programa Los niños lo tienen clarísimo Porque es rico Masticable Sabor a frutas Y la mamás Lo tienen más claro todavía Porque saben Que no le arruinan la pancita Porque tiene paracetamol No tiene aspirina Y cuando los niños Como la Sole Sole chiquita Que tiene fiebre Solita Una chiquita Una Este Aijadita Que yo tengo muy chiquita Anda con fiebre hoy Solcito Buen momento Para Sí Se casa el 9 de marzo Pero para mí es una niña igual Y bueno Se casa el 9 de marzo Sol Sol La hija de Marisa Mi hermana Pero como nos está viendo Está enfermita Sí Pero ella que está Se va a casar con un médico Sabe que mejoral Es espectacular Javier es médico Claro Sí Si se lo enganchó médico Ante cualquier lugar Es media hipocondría Hipocondría Sí Así que bueno Solcito para vos Este Ahí va Mejoral para niños Será siempre una niña Señoras y señores Voy a regalar un libro De Alberto Patrián Esta incógnita Tiene una particularidad Martín Jaurigui Muy enojado Por la de ayer No me quiso decir De qué se trata Lo único que me dice Que es un personaje Argentino que vive Es toda la ayuda Que yo puedo darles Porque el señor Jaurigui Muy ofendido Injustamente Bueno, no tan injustamente No, no Injusto es Injusto que la ofensa Te llegue hasta hoy Digamos 24 horas A eso te referís Pero bueno El señor Jaurig ha elegido Un personaje argentino Que vive Y pone la primera pista En el aire Antes 4535 07070706 Si llama de la falda Tiene que marcar 011 antes Ustedes saben Y después 4535 0707 O 4535 0706 Interesantes los números Son lindos números Lindos números Son lindos números Como la primera pista A ver ¿Quién es? ¿Viste eso? Ah, mirá Ah, la venganza es fatal Mirá, mirá Ahí están los dos Mirá Juan Alberto y Juan Carlos Mirá O Tony ¿Cuál es niño? Tony, Tony Oíme, oíme Tu venganza no tiene derecho La venganza Ah, mirá, mirá Es como la foto Que me sacaste a mí Y te la net Es la foto de la net No, tu foto La peor mía la puso ahí Disculpa, tu foto No tiene arreglo No es la foto Sobó No, en la cámara No, no importa La cosa es que La primera pista Del día de la fecha Para esta incógnita Es Un personaje argentino Que vive Y que Este es un hombre Que se ha dedicado Y se dedica toda su vida A la radio y a la televisión ¿Quién? El que está en la pista Te mando la pista Te mando la pista Bueno, no hace falta No diga nada de la pista Hola, País ¿Quién está ahí? Hola Qué curioso Si no Así que Es un personaje argentino Sí Me juego Perdóneme Que amigo mío Perdón No, yo no sé Sí ¿Se sabe? Me voy para el lado De la música En cualquier momento Le digo O de la tele Hola, País ¿Quién está ahí? Hola ¿Quién sos? Sandra ¿Cómo te va, Sandrita? Bien Acá dice Martín Que yo Martín está con una vena Dice que yo soy Parte de la incógnita Para mí es muy importante Me pone como pista Es muy importante Juan Alberto No tengo idea De qué se trata Solo sé que es un Personaje argentino Que vive Tengo que decir Que le parece De lo que estoy viendo No, no Lo que te parece Se desprende de esta pista Ay, no tengo idea En realidad yo La primera vez que veo el programa Perdón, perdón, perdón La primera vez que veo el programa Momentito ¿Cómo te llamás? Sandra Momentito ¿Dónde vivís? Enrique y yo Señoras, señores Mesa querida Preséntense Ante Sandra Díganle que hace cada uno Atento Atento Gladys Si estás ahí Y atento Cuca Que vas a representar al panel Te explicamos De qué se trata Estudio País Martín Jau Bien, es un programa Escuden a mí Las mujeres en realidad Para fantasear Al menos por un rato Y el mapa es bastante grande Así que bienvenida Tenemos gente Que nos acompaña Cada tarde Le llamamos El panel del país Te presento Bueno, a Cuca Que Cuca te va a decir De qué se trata Hola Sandra Bueno, esto se trata De venir a pasarlo Con un grupo de gente amable Muy bien Y me alegro Que lo estés viendo Porque no lo vas a dejar De ver nunca más Es un buen Buen programa Y en este caso Gracias Y en este caso Nosotros hacemos una incógnita Este libro Es un libro de la Argentina Que tiene un CD-ROM Que se lo regalamos A quien dice A través de esta pista Que acabo de ver Qué personaje Se esconde detrás de ella En este caso ¿Tenés un nombre? O lo dejamos para otro día Cuando nos Estés más canchera Con el programa Si encima es nueve Y me acuesta Me mato Te digo De una Sí, suerte de principiante Dale, Sandrita ¿Sí o no? No, en realidad Bien, listo Dejámoslo No, no, no La verdad Decime ¿Qué es lo que tengo que decir? ¿Qué me parece que es? Claro ¿La persona De la que está hablando El muchacho Que tiene qué? ¿Qué es de televisión? No sé Pero pone a Abadía Como una pista ¿A través de unas pistas Uno tiene que adivinar? Para mí Yo no lo sé Pero debe ser amigo mío Debe trabajar O en la música O en la tele ¿Listo, Sandra? Sí Un beso Chao Chao Hola, País ¿Quién está ahí? Hola ¿Vos también por primera vez? ¿Ladía? Sí Sí, por primera vez Dale ¿Ves esperado por primera vez hoy? No ¿Cuál es tu nombre? Nelly Nelly Sí, de Chacarita A ver Enterralo a Martín Dale ¿Quién es? Ay ¿Personaje? Argentino Vives Todo lo que sé Y estoy yo ahí como pista Bueno, sería muy obvio decir Tinelli Eh, es obvio hoy Marcelo ¿Puede ser? No, pero no, no es Ya lo hicimos Tinelli Ya lo hicimos Tinelli Ah, bueno Chao Nelly Un beso Uno más y nombró más ¿Perdón? No, me equivoqué Juan Alberto Mateico Ah, Mateico ¿No es? ¿No es? No, pero me dio río No, porque siempre A Mateico le dicen Badía A Badía le dicen Mateico le dicen Y a vos te dicen Carrizo Tony Bueno, oíme Mirando la tele Mirándote a vos Escuchando a Martín Con esas cosas que dice Y dije Juan Alberto Badía Está bien, está bien Pero perdóname ¿No es Mateico? No, no, no Porque podría haber sido muy bien ¿Por qué no? No, podría haber sido Tranquilamente Pero lamentablemente Para tu información Tengo una mala noticia Como dice Corquito Dorio No es Chao Ana María Un beso Un beso Chao A ver, ponga la segunda pista Y me voy a la pausa Nací en el Mediterráneo Nací en el Mediterráneo Era muy joven en la foto Los dos eran muy jóvenes Sí, la foto mía es de ayer Sí Y si te lo digo en serio El Perico es de acá Sí, sí Quizás porque mi niñez Sigue jugando en tus playas Y escondido tras la malla Duerme mi primer amor Y ahora me desorientaste más Bueno, ahí está el nano Como está el argentino El nano El nano tiene muchos amigos también Por eso puse a dos amigos Y usted y él Y su amistad Y todo va por ahí Va por ese carril No le creo mucho Escuche bien lo que le digo Por ese carril ¿Ves que me late Que le estás mintiendo a la gente? No, no Él me entiende Cuando le digo Por ese carril 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 Es una ayuda que me está dando Mejor que nadie lo sabe Carril Carril dijiste Claro Uy, que me parece que me acerco Pausa Nos vamos a San Antonio de los Cobres Te lo digo a los oídos Vení Nos vamos a San Antonio de los Cobres Bien arriba En la provincia de Salta Es la última parada Del tren a las nubes En sus habitantes Prevalecen los rasgos Del origen punenio El turista puede adquirir En cada rincón Tejidos regionales Artículos regionales En general Como muestra De su paso Por este lugar maravilloso De la provincia de Salta Un lugar que yo recomiendo Para visitar Te digo No solamente Como Algo Digamos De experimentación rara Porque estás muy alto Es turístico Y el tren a las nubes Queda poquito tiempo Y hay que llevar abrigo Exactamente Porque más allá del calor Que hace Exactamente El día a la noche Siempre refresca Debería quedar más tiempo El tren a las nubes Me hace reflexionar Mariano Así es Los vientos son continuos Las lluvias muy escasas Y vale la pena visitar El auténtico Noroeste argentino Desde San Antonio De Los Cobres Provincia de Salta Pausa Solo pausa Hoy el tío Javier Te va a dar yogur ¿Verdad? Bueno Yo primero Muy cremoso Nuevo yogurísimo Mucho más rico Menos ácido Más cremoso Parece que quiere otro Y Comprovio 2 Es más saludable Yogurísimo cremoso Ahora con 20% Más de productos grandes Disfrutalo Se acuerda de la primera vez Que vio tele Esas vivieras Amigos televidentes Hoy se han visto Engalanadas Con la presencia De los televisores Que irradian Desde las 17 horas A las 24 Las imágenes De Canal 7 De televisión Y de Andrea Cuando era chiquita ¿Y sabes por qué Estoy contenta? Sí Porque el padre Daniel viaja Y ha dicho Que regresará Con tu mamá De la mano Y de este mundial Rápidamente Con el orden Y disciplina De la conciencia Y accionar Una palabra De tuya En el trato De fuego Argentina 78 Este miércoles A las 22 Le vamos a mostrar La historia De Canal 7 La de la televisión Y la de los últimos 50 años De la Argentina Una investigación Histórica De Miguel Rodríguez Arias Miércoles 22 horas 50 años De Canal 7 50 años De Televisión Argentina Noticiero 7 Noticiero abierto Tiempo para la información Tiempo para la reflexión Con Franco Salomone Y Lana Montalbán Noticiero 7 Noticiero abierto Ahora con los analistas Estás más prestigiosos Graciela Romer Francisco De Lich Manuel Mora Y Araujo Enrique Zuleta Puseiro Analia Del Franco Noticiero 7 Calidad y contenido Al servicio de la gente De lunes a viernes A las 19 Por Canal 7 Por Canal 7 Estás en Canal 7 Cambiar Valió la pena Nos estamos viendo Se llama Flor Y detrás de Flor Siempre viene ella Si está Flor Está China Sorrilla Bravo Bravo ¿Cómo andas Chinita? Bien ¿Todo bien? ¿Contenta de estar en Canal 7 hoy? ¿Un ratito? Yo amo este canal Tengo muy buenos recuerdos De este canal Buenos y regulares Bueno Como la vida misma Por tanto Recuerdo El regular fue una vez Mirá que Arrera Estaba dando vueltas por acá Cuando la guerra de las Malvinas Y tuvo que decir El conductor Por una vez me dijo China vení Sustituime un minuto Y yo me estoy tan desbordada Por esa responsabilidad Inesperada En aquel momento Y algo pasó Como otras veces Que me salvó No sé que gonzonó Pero hoy Cuando vi que iban a pasar Este Momentos Así un poco Clave De este canal Me acordé De que todos están Ah si Tiene un programa A las 10 de la noche Espectacular Tiene que ver Con los 50 años Hoy justamente Que me la voy a mandar a grabar Porque yo no voy a estar en casa Voy a ofrecerle a China Las pastillas refresco Que rica Son como ella Un clásico Son como ella Refrescantes Este tiene sabor a naranja Este sabor a mentol Pero si hablamos De clásicos Clásicos Este es el verdadero Refresco clásico De Felfo Y tiene onda Como China Pero por supuesto China siempre tiene Una sonrisa Y una palabra De aliento Para quien quiera Y sepa escucharla Yo estoy entre ellos Por eso muchas gracias China por estar en el programa Hoy Y vivir Estudio País Este es un programa Que lo hacemos Con muchas ganas Mucho amor Y mucho esfuerzo Como se hacen Las cosas Que no están avaladas Por qué se yo A mi no me lo tenés que explicar Como la señora de recién Yo lo veo siempre Ah bueno bueno Chinita Te mandaron saludos Antes que me olviden En Santa Rosa Caramuchita ¿Se acuerda Que iba a estar En el verano? Exactamente Que ibas a estar por allá Tú sabes que yo Tendría que ser Colaboradora tuya En este programa Dale Porque te voy a decir Lo que pasa En ¿Cuánto me vas a hablar? De hecho lo hablamos después Mirá En 30 años De Argentina Yo creo que Soy de la San Cristi Que más han recorrido el país Con él de Victoria Nomás Primero con Luisina Y Laura Palmucci Después con Solito 8 años A llegar a lugares Que no están en el mapa Y ahora Con esto que hago ahora Con este Con había una vez De golpe me dice Juan Urquilla Que me está llevando Le digo Che vamos a ir a tal lado Digo ¿A dónde me llevas? Está en el mapa Eso no Pero habrá gente Si hay gente Bueno Pero que haya por lo menos 10 para eso Pero que increíble Porque Ella puede preguntar Si ese lugar está en el mapa Ninguno de ese lugar Va a preguntar Quien es China Zorri Es increíble Pero ahora sí Pero vos pregunto Si está en el mapa Uruguay No te creas No pero por vos Digo A vos ahí te preguntas Si estás en el mapa De las actrices Que me llevan a un lugar Te hago un ejemplo Y yo digo Bueno yo voy Si hay que ir Y fui al lugar Más lindo del mundo Que es una de las mil Localidades que no están En el mapa Que son las reservas De este país maravilloso Donde hay una comunidad Que vive La primera casa La tiene cortinita Como la que está al lado De la plaza Te encontrás con intendentes Que no cobran el sueldo Porque ya no A mí me acaso con la jubilación Porque voy a cobrar de más Y lo votan hace 200 años ¿Dónde está China? Ah no Pero de esas cosas Tengo mil Existe Un pueblo que hay Que había mil inmigrantes italianos Que lo primero Hay que hacer un teatro Entonces viene un arquitecto ¿Cuántas localidades? Y mil Si somos mil En ese pueblito chiquito así Hay un gigantesco teatro Como el Colón Que se viene abajo Y que alguien que le quiere salvar Porque en vez de los miras Hay muchos más Pero ya no van a hacer Todos los días Pero tan disparatado Y tan romántico El principio de ese teatro Y de esas cosas Encontrás Sí, montones Gracias a Dios Bueno, te voy a ir a la ciudad Con el Papa Que yo ando en el Se llama Macachín ¿Alguna vez te viste a hablar? ¿Cómo se llama? Macachín Ah, sí, sí Yo tengo parientes que vienen de ahí Porque es un lugar vasco Martín Jauregui El nombre del hotel más simple Se llama Marín Correcochea Barrecochea Es un lugar más fácil De acordarte Sí, en la Pampa Y Macachín por las florcitas Martín, me hace un favor Mostrán la foto del día de hoy Para que China también la vea Bueno Fotógrafos Fotos no profesionales Fotos de gente Viajeros De la Argentina A ver si está más Macachín Fotero Fotero de hoy ¿Cuál es? Le digo Miriam Mato Rodeando los siete colores ¿Te acordás Meche? Cuando fuimos Esta es la parte de atrás Como yendo hacia La que cruce A Jujuy Perdón, a Salta Por esa quebrada Y uno da la vuelta Por el Cerro Siete Colores Ese es el lugar Poco vista, ¿no? Una foto Exactamente En un ángulo distinto Es un lugar que se llaman Los Colorados Ustedes saben que la zorrilla Entre otras cosas Estuvo muy cerca de los Beatles Y casi escribe El guión de la primera película De los Beatles Nada menos Hoy hay una exposición En el Palé de Glass Que es de Michael Cooper Michael Cooper Es un fotógrafo Ya no vive Vive su hijo Y es un chico Que ha decidido vivir en Argentina Porque se enamoró de una Argentina De Silvia Ripoll Bueno Está dando una exposición Un buen mozón este divino Está dando una exposición Estamos en el Palé de Glass Para verla Y llevársela a todo el país Gladys Buenas tardes Buenas tardes, Juan Alberto El Palé de Glass Que está acá en Posadas 1725 Los quiero invitar Porque seguramente Si vivieron la época O si la quieren revivir A través de estas imágenes Las instantáneas De política De moda Y de música ¿No? Los Beatles Los Stones Han sido retratados Por Michael Cooper Fotógrafo Que ha sido parte Del escenario De los 60 Y que seguramente Ustedes van a reconocer Esta foto Acá está Paul Bueno Y él retrataba siempre Gente con la que tenía vínculo Vínculo personal Este nene Sí No sé qué regalo Me dio Adam El hijo de Michael Yo tengo una toma Que no fue la toma Principal De Sgt. Pepper La tengo yo Una toma distinta A la del álbum ¿Vos te referís a este nene? A ese nene es Adam Sí Este nene es Adam Y ahora Lo tengo acá conmigo Que se casó con una argentina Y que en este momento Está Bueno Con esta brillante idea Que ha tenido De extravaganza Desde los 60 Te saluda Juan Alberto Madilla Adam ¿Ha aprendido ¿Qué tal Juan Alberto? ¿Ha aprendido ya el idioma? ¿Cómo te va? Muy bien ¿Y vos? Muy bien Gracias ¿Contento con la exposición? Sí, sí Muy contento Es una muestra Súper fuerte Hay 168 imágenes De mi padre Bueno Hay cosas de moda Retratos Artistas plásticas Cosas políticos Es todos los 60 Yo tengo acá Al lado mío A China Zorrilla Que conoce a Silvia Y que te quiere mandar saludos Bueno, gracias Ajá Bueno Adam Para invitar a la gente ¿Cuáles son las fotografías? Así que la gente Para atraer a la gente La gente tendría que ver Que son muy especiales Hay de los Stones En lo que hace a la música ¿No? Y hay de los Beatles De Sgt. Pepper Sí, exactamente De dos tapas Mi padre trabajó con los Stones Y los Beatles Y bueno Por suerte Es dos tapas Más famosos En de todos los 60 ¿Y vos qué recuerdo tenés De cuando eras chiquito Y te pusieron en la tapa De Sgt. Pepper Ahí papá te sacó la foto Sí, yo tengo Un poco de memoria Pero de toda decoración De Armada Es una semana y media Más o menos Ajá Y de los Beatles Viene por un par de horas Por la sesión de fotos Y bueno Yo tengo una colección grande De todo De toda la sesión Y bueno Es una tapa Súper famoso ¿No? ¿Solías llevarte tu papá A las sesiones fotográficas Habitualmente? ¿O esa de Sgt. Pepper Fue una excepción? Eh, perdón No escuché Si te llamabas siempre O la de Sgt. Pepper Fue una única vez Que te llamabas No, no, no Es Mi padre Trabajó en En todos los áreas En los 60 Él fue en el centro De explosión cultural Claro Y no solamente Fotos de rock Hay fotos De Magritte Y Andy Warhol Y David Hockney ¿Vos ibas siempre con él? Sí, sí Siempre Bueno, ahí está Orgulloso el hijo De mostrar la obra del padre Invitamos a todos Al palé de glas Vamos a ver si la podemos mostrar En un segundo bloque Hay una foto de Andy Warhol Maravillosa Bárbaro Este, varias caras superpuestas Es buenísimo Gracias Adam Saludos a Silvia Gracias a vos Gracias, chao Vamos a seguir recorriendo la muestra Y además vamos a tener ahí Los viajes de los afectos Así que se acerquese al palé de glas Yo pensé que iba a ser una pregunta de Manchester De algo No, no, no A este hombre Para que valga sus afectos No, no ¿Cuánto tiene flor? Cumplió cuatro el día de la primavera Nació el 21 de septiembre Y por eso le puse flor Ajá ¿Que come alimento balanceado? ¿Era de comer tu comida? No, por desgracia ¿Tu comida no? Sí ¿Toma leche? No De ver Menos mal Porque si se la toma a la de la Mercedes Y se me unió Bárbara Venle con el aviso de Sánchez, por favor Juan, la licuadora no anda Juan, no anda Sáncorúate La leche más pura que existe Por eso te gusta más Uate es ultra alta temperatura Un proceso natural que logra la máxima pureza de la leche Sin agregados ni conservantes Y Sáncor la protege en un envase tetrabric Así sus propiedades se mantienen intactas por mucho más tiempo Sáncor, la empresa láctea número uno del país Atención Gobierno Sí Se estaba afinando la garganta Sí La señora Mercedes Nisi trajo los diarios hace dos años No, ¿sabés qué? Guardé los diarios de cuando subió Menem Que los voy a traer también otro día para que lea Pero vieron porque hay que tener un poco de memoria Tan amarillo, ¿no? Y este Ah, ¿es necesario guardar los diarios? Hay que tener memoria Sí La pregunta es buena, ¿eh? Hay que tener memoria Y vos La verdad que si no tenés memoria mejor así no te deprimís ¿No? Traje, mirá Después no discutimos Bueno, son los diarios de cuando ganó de la Rúa ¿Se acuerdan? Ganaba por el 48,5% de los votos Y quiero apelar a algunas frases Que por ejemplo las trae páginas Las reproduce Nación y Clarín también Él hace una conferencia de prensa de Panamericano Y después el discurso, ¿se acuerdan? El chupete móvil que estaba con Chacho Álvarez Inés Pertineri Y también la mujer de Chacho, Liliana Y dice, por ejemplo A partir de hoy Seremos un país grande A partir de hoy Seremos un país grande Dice La Argentina será un país más justo Porque habrá una sola ley para todos A los más humildes les digo Que a partir de hoy La Argentina será un país con igualdad de oportunidades ¿Qué pasó cuando llegó al escritorio? ¿Qué deslíos se debe haber encontrado? Bueno, te digo otra promesa Que por ejemplo Esta ya las hace Cuando asume el 10 de diciembre Que también tenemos el diario El Clarín dice El mayor problema es el desempleo La consigna debe ser la de crear trabajo Y la única forma de crearlo Es hacer crecer la economía Hace también, dice El hospital público debe ser de excelencia ¡Qué lindo! Todo al revés La obra social de los jubilados fue derrumbándose El PAMI será intervenido para librarlo del desasino Y bueno, no lo voy a seguir leyendo Porque se van a deprimir Pero... Claro, era la promesa que hacía Fernando de la Rúa en ese momento Lo único que... Y muchas más No, no Sí, lo único que dice en el Clarín Por ejemplo En una de las páginas Cuando reproduce el mensaje Deja entrever que iba a haber un aumento de impuestos Lo que pasa es que lo dijo de una forma que no parecía Porque dice Este presidente que recién hoy asume Este ya es el discurso del 10 de diciembre Dice Este presidente que recién hoy asume No quiere más impuestos Pero hay que bajar el déficit O sea que ahí dejó entrever Que podría llegar a haber un impuestazo Bueno, después le voy a contar Cómo fueron cambiando los números Desde que gana de la Rúa y asume Hasta hoy que pasaron dos años de ese triunfo Yo después voy a pedir la palabra Sí, sí, sí ¿Puedes tener ahora? Bueno Yo me la vi con una enfermera en un hospital A un chico que había tenido un accidente espantoso Y a su padre muy afligido Que le decía ¿Qué se va a hacer con él? Vamos a salvarlo Está difícil pero vamos a salvarlo Muy bien, perfecto Yo tengo la esperanza de que pase esto, esto, esto y esto Esto, esto y esto Y esto empezó a no pasar Hasta que el médico le dijo Usted que hay que llevarle a su hijo, ¿sí? Hay que cortarle la pierna Entonces el médico, desde hijo de aquello que te dije Hasta lo peor, no sé si lo dijo Se la tuvo que cortar Siguió la infección Fue un cuadro de antepos Se salvó el chico de casualidad A mí no me... No sé si es oportuno Supongo que si ustedes son analistas políticos No Yo hasta las últimas Hasta las últimas consecuencias Voy a dar la cara por el presidente de la Rúa A quien no voté porque yo no voto en ese presidente Además yo nunca voto los que ganan Así que no los voto para no darles yeta En Montevideo nunca voté a ninguno de los que ganaron Pero soy amiga de los que ganaron O sea, yo voté al frente y ganó a Sanguinetti Yo voté a la alianza del... Bueno, no me importa Pero Yo me acuerdo que Todos los discursos políticos de todos se parecen un poco Una nieve que le diga a la mujer Mira, me quería, yo te quiero mucho Pero te voy a meter con los en cuanto fuera Voy a llegar tarde a casa Me voy a mamar Voy a mirar... No La intención de quien toma un país Es optimista Tiene que ser optimista Después van pasando las cosas que pasan en la vida Que son terribles Y con buena fe Y con torpeza Con lo que sea No todo el mundo tiene donde dirigir un país Las cosas se van estropeando Yo creo que Hay que recordarle a la gente Así como recordaste esos diarios Recordarle que Dando un poco de más marcha atrás Como en términos de historia Anteayer En este país No solamente no votabas mal Sino que no votabas Y además te llevabas de tu casa y desaparecías Entonces ya se... Bueno, muy bien Entonces ya que vamos a marcha atrás Dan más marcha atrás Y yo todavía agradezco Ese hecho Están acostumbrados todos Yo que tengo casi 80 años Porque lo cumplo muy poco Sé lo que era Es decir ¿Será posible que yo no vote? Y no solamente no votaba Sino que tenía miedo de noche Y si no que la lista de amigos desaparecidos Iban aumentando Desde el primero Que fue Enrique Rapp Entonces a mí me parece muy bien Que tú como una lista política joven Despotríquez y Putés Contra Chupete Yo le doy un voto de confianza Entre las últimas cosas Arriba Chupete Bueno, florcita ¿Me haces un favor? Yo necesitaría sacar el libro Tu almohada Para mostrarlo Se apolizó El libro de confianza Y estás Y estás apolizando Es que la Argentina es muy linda Para acostarse arriba ¿No ves? Es lo que no sé hace 30 años Que vivo acá No le saqué 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 Con cuidado Como la fichita de su fóbic Espérate Hola País ¿Quién está ahí? Hola Hola ¿Sí? ¿Quién sos? Ah, soy Carolina de Morón Mucho gusto Carolina Es la segunda vez que me comunico Bueno, muy bien Pero te veo siempre Gracias Carolina No por primera vez Bueno Carolina No tenemos por qué explicarte el programa Entonces Ahí tenés Mirá, no sé El que está ahí ¿Es Serrat? Sí Las pistas son Badía y Serrat Y se busca un personaje Que yo no conozco Que dicen Que es argentino por supuesto Y vive ¿Quién puede ser? ¿Argentino? Sí Ay, yo no lo entendía Sí Ah, argentino Es argentino ¿Baglieto o no? No es Baglieto Pero gracias Carolina, muchas gracias Bueno ¿Por qué puede ser Baglieto? Cantante, amigo ¿Vos sabés? ¿Vos sabés? ¿Vos sabés? No, sí, yo sí lo sé Juan lo sabe a veces Pero hoy no se lo dice ¿Vos sí lo sabés? No, no, no Vos tenés idea ¿Vos sabés? No hubiera dicho Castelo Porque era una persona ¿Es Castelo? No ¿No te acostó? Castelo no es No, no Está bien Serrat es muy amigo Para mí sería un placer y un honor Que la señora China Solella Me acueste con la incógnita ¿No es Castelo? Lamentablemente no es Castelo Bueno Hola País ¿Quién está ahí? Sí, hola ¿Quién sos? Habla Felisa ¿Clarisa? Felisa Felisa ¿De dónde Felisa? De la luz oeste Ah, te iba a preguntar ¿Qué lado del oeste? ¿Tenés idea de quién es Felisa? Este Pienso que es Alejandro Lerner Amigo mío seguro ¿Qué? No No, no es No Bueno No, no, no Bueno Músico del ambiente artístico No, no voy a dar ningún tipo de declaraciones Uno más y ponemos la tercera pista Hola, hola País ¿Quién está ahí? Hola Sí ¿Quién sos? María Julia de Ramos Mejía ¡Julita! ¿Cómo anda? ¿Sos la Julia que yo conozco? No, no Bueno, no importa ¿Qué tal Julia? Bien, ¿y vos? Bien Decime, ¿tenés idea? Mira, la primera vez que me comunico Y te garantizo que hace desde que empezaron el programa Nunca pude comunicarme Pero estoy en una incógnita total esto Ah Tremendo, tremendo Y para China sorrilla un beso enorme Bueno, gracias Es una diosa Una grosa, una grosa Este, bueno, me voy a tirar la pileta, como dicen ustedes Dale Eh, a ver, a ver ¿Podría ser Cacho Fontana? Podría Podría Sí, sí, también puede ser Podría No es ¿Qué sé yo? Pero no es No, no, discúlpame A vos todo el respeto Pero vos decís podría ser ¿Podría ser Cacho? Pero podría ser, ¿qué? María Nozal Vale, cualquiera puede ser No es Y no se ha equivocado Pongamos la tercera pista a ver si aclara un poco ¿Qué es? Un gallina ¿Una gallina? ¿Cómo acuestan, Martín? No, ¿qué acuestan? Tercera pista, tercer bloque No me acuestan, ya está ¿Una gallina es? Sí, tiene que ser Y para mí no yo se conozco los bosteros Pero los gallinas no Sería bueno, ya que conocés tanto en tu vida Que no dejes de conocer a los gallinas Que son los que te van a terminar salvando ¿Cuántas gallinas? ¿Por casualidad? Y Juan Alberto por casualidad No sé si me entendés Tu gran amor se llamó así Entre nosotros Bueno, no lo digamos Me complica la vida Bueno, pausa Nos vamos al volcán Copahue Nos vamos a la provincia de Neuquén Copahue es parque provincial Desde el año 1962 Aquí está ubicado el centro termal De renombre internacional La llamada estación turística termal Está ubicada en una depresión Originada por acción glacial En las estribaciones del volcán Que lleva el mismo nombre Son recomendables los paseos Al cráter del volcán Y a propósito La Secretaría de Turismo de Neuquén Ya nos invitó Para participar del desafío Al volcán Copahue Que se realizará el próximo 17 de febrero Son 17 kilómetros El año pasado participaron 300 personas Y en lo que va de este año Ya hay 400 O sea que tienen estimado Duplicar la cantidad del año pasado Y los que quieran recibir más información Acerca de este evento neuquino Pueden ingresar a patagoniaeventos.com Para empezar a anotarse, inscribirse Y estar en ese lugar maravilloso En Copahue, en la provincia de Neuquén Desde aquí pausa Solo pausa país Adrián Suárez Este mes en Rolling Stone Una obra de arte puede ser una obra de amor Maximiliano Guerra presenta Su cierre de gira del Ballet del Mercosur A total beneficio de Cáritas Argentina El domingo 28 de octubre a las 19 horas En el Luna Park Localidades en venta en el estadio O por sistema Entrada Plus Llamando al 4-324-1010 Lo recaudado será destinado a los programas de infancia Que Cáritas desarrolla en todo el país Este jueves en Hora Infinito José de San Martín Wolfgang Amadeus Mozart León Tolstoy Franken Delano Roosevelt Simón Bolívar Salvador Allende Don Pedro I Don Pedro I Don Pedro I Masones Misterio y Poder Segunda y última parte de los hombres que cambiaron el destino de sus pueblos Masones Misterios y Poder Segunda parte Este jueves a las 21 Por Canal 7 Argentina Hora Infinito Todas las tardes Las tres mellizas Llegan con alegres canciones Si tuviéramos alas Podríamos volar Pero estamos solas en nuestro hogar Y las tenemos que quedar Se enfrentan con la bruja aburrida Y te hacen pasar la tarde más divertida De lunes a viernes a las 5 de la tarde Las tres mellizas Con Paola Prenat Por Canal 7 Argentina Siga, siga Todos, todos Los que estamos en el fútbol Y nos gusta el fútbol Estamos todo el tiempo bombardeados De lunes a viernes ¿El jugador le gusta el juego? ¿O le gusta lo que le da el juego? De 12.30 a 14 ¿El que hace ganar plata? ¿Gana más plata que el dueño del negocio? Berea A mí me da placer estar en este programa ¿Y sabés a qué voy a la cancha? A buscar placer Simón Es divertido, a mí me divierte hacerlo Varsky No coincidimos en nada Pero lo más importante es que estamos de acuerdo en todo Por Nacional Nuestra radio Transmite Transmite LS 82 TV Canal 7 Buenos Aires Argentina Auspicia este programa Personal Personal El celular de Telecom Y el auspicio de Personal Se le suma el auspicio de Vixor Fit Y quiero decirle a todos ustedes Que están muy metidos en la computación Y que navegan horas y horas Y bajan tantísimos mails Que hagan como Martín Jauregui Asumió Asumió Vixor Fit Como la posibilidad cierta De tener los ojos que tiene A pesar de la computadora El tercer ojo sería Usted los ve, ¿no? Claro ¿Ve cómo tiene los ojos Martín? Que no los tiene para nada enrojecidos No, no, poneme uno azul y uno marrón Tiene uno azul y otro azul No, uno marrón y otro azulado Y tengo uno azulado, claro Claro, lo tiene azulado ¿Quién tiene los ojos famosos de diferente color? ¿Acá? Sí, un político muy conocido Que quiere un ojo azul ¿Qué, sarco? No, no, pero... No, pero tenés cuidado, China No lo metamos en terreno Porque hay algunos que lo tienen Pero de vidrio O cambian de color según la ocasión Y algunos, claro Parece que estuviera de vidrio Pero no ven Vixor Fit Consulte a su oftalmólogo Pero tiene venta libre Solo en farmacias Y realmente 15 gotitas así Este, durante el día Uy Si está metido en la computadora Se olvida del problema Olvídate Flor, vos que también tiene lindos ojos Ella va a los pet shops Muy lindos ojos Pet shop boy Bueno, atención señoras y señores Que ya lo dijo Los ancestros de China Zorrilla Lo vienen diciendo Sus coterráneos Lo dicen los jóvenes hoy en día Que hay que encontrar identidad Que los pueblos tienen que tenerla Vos también tenés lindos ojos, China ¿Cuál es lindos? No he tenido quejas Muy bien, muy bien Infeccable En la manera de encontrar identidad Es acercarnos un poco y conocernos Ser argentinos Nos acerca Ser argentinos Nos acerca Hola Juan Mi nombre es Andrea Estamos en San Miguel de Tucumán Frente a la estación Del ferrocarril Mitre Que es uno de los patrimonios culturales Que tiene Tucumán Patrimonios históricos Porque es un edificio del 1890 Uno de los lugares más lindos de Tucumán Que es poco conocido Para visitar Es el Dique Escaba Que está a 100 kilómetros más o menos De la ciudad de San Miguel de Tucumán Y el turismo está creciendo poco a poco En esa ciudad Y espero que puedan visitarlo Estoy lista para jugar Linda, chiquita y linda Tucumán Linda Y hay tantos rinconcitos, ¿verdad Andrea? Para conocer Hola Juan ¿Cómo te va? Muchísimos lugares Realmente Tucumán Es una de las provincias más bonitas Que tiene el país La verdad que sí La verdad que sí Y por ahí anduvo Estudio país bastante En los últimos tiempos Sí, sí, sí Patria de ilustres ¿Cómo? Patria de ilustres personajes De Argentina Sí, señora Exactamente Cuna de muchos de nuestros héroes Vamos a no nombrarlo Porque nos olvidamos de alguien seguro Bueno, y a uno no están héroes, ¿no? Porque el caso de Obusi Bueno, ese no es Tucumán Es como Córdoba Viste, viene todo lo mejor y todo lo peor ¿Cómo no es Tucumán? No, no, no ¿Dónde nació Obusi? ¿A dónde nació? En Entre Ríos Ah, tienes razón Mirá vos Bien ¿Conocés? No te he identificado con Tucumán Roca, Roca ¿Conocés las cataratas? ¿Cómo? ¿Conocés las cataratas del Iguazú? Fui hace mucho tiempo Mucho, mucho tiempo No sabes la cantidad de agua argentina Ojalá que puedas ir ahora Ojalá Yo te voy a presentar a Lourdes Que vive allí Se van a conocer Y bueno, la que gane Va y visita a la otra, ¿sí? Bueno Dale, ahí va Ser argentinos nos acerca Hola Estudio País Me llamo Lourdes da Silva Y vivo aquí en Misiones La tierra es colorada Soy gastronómica Y les invito para que vengan a conocer Las cataratas del Iguazú Que es nuestra Maravillas del Mundo Invito a todo el país Que vengan Estamos, estamos Ya hemos ido hace poquitas horas Y queremos volver Mirá cómo estamos Lourdes ¿Bien vos? Todo bien Bueno ¿Estás timidona? Hola, ¿sí? ¿Lo estás escuchando bien? Sí Bueno Saludala, Andrea ¿Vos conocés este Tucumán? No ¿Te gustaría? Sí Bueno, bueno Saludala, Andrea Comiencen algo personal entre ustedes Bueno Hola, Andrea Hola, Lourdes ¿Qué tal? Bien Muy bien ¿Cómo está todo por allá? Todo bien Todo bien El clima lindo Acá está hermoso para venir Así que en cualquier momento que puedas Bueno Mitada Bueno Listo Vos también Muchas gracias Dos argentinas que se encuentran Ahora vamos a explicarle a la señora que veía por primera vez el programa Cómo es el juego Ahora tenemos dos argentinas Que no se conocían Pero se encuentran en esta Argentina tan amplia ¿No? Y le preguntamos A una sobre la tierra de la otra Y la persona que puede contestar mejor Y más preguntas Entonces viaja con todo pago por Estudio País A conocer esa tierra de la otra persona Lindo, ¿no? Lindísimo Lindo Bueno, vamos a las preguntas, Martín Comenzamos con Andrea, entonces Ay Ay Andrea, ¿qué famoso acordeonista apodado El Chango Es oriundo de la provincia de Misiones Y tocó en el primer programa en vivo de Estudio País Desde las Cataratas El Chango Espacio Pero claro Bravo, bravo Sí, y aprovechamos para agradecerle al Chango Que con su... Realmente Sí, una onda barba Un montón de gente Y una onda barba Nos bancó dos días Nos bancó dos días Se bancó a Malenita Pobre Lourdes Lourdes Que es famosa cantante Apodada a la negra Es oriundo de la provincia Es la voz del folclor argentino Ah, a veces Dicen que es... Que en Europa tiene un éxito tremendo Y es así, ¿cierto? Y en todo el mundo Yo creo que... ¿Cómo se llama esta famosa cantante tucumana? ¿Cómo? ¿Cómo se llama esta famosa cantante tucumana? Tremenda pregunta Apodada a la negra ¿Qué es la famosa cantante tucumana? ¡Ah! 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 Bien, 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 muy bien Lo desmayo acá mismo Bueno Andrea Sí ¿Qué ciudad misionera Esta es una pregunta rebuscada Ah, es ¿Qué ciudad misionera habría elegido Jesús De haber estado en la Argentina Para vivir con su gente? Ah, sí Ah, sí Sí, está bien Está buena la pregunta Es curiosa ¿Qué ciudad hubiese elegido Jesús? Si hubiera vivido en la Argentina y en Misiones Apóstoles ¡Pero claro! ¡Pero claro! ¡Pero claro! ¡Qué nivel! ¡Qué nivel! ¿Nurdés? ¿Qué localidad tucumana del Valle Es famosa mundialmente Por sus quesos De cabra? Te voy a dar algunos puntos más Y En este programa en Estudio País La Rubia y yo Hemos mostrado eso A caballo ¿Qué localidad de Tucumana ¿Así del Valle? ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Vamos! Vamos a estudiar Muy bien Va la tercera y última pregunta Andrea Sí Cerca de Puerto Iguazú Enfrente casi te diría Se encuentra una importante ciudad brasileña ¿Cómo se llama? Sí Puerto Iguazú ¡Sí, señor! ¡Bien, Andrea! Lourdes, vamos por el empate Bueno, Lourdes Sí ¿Las aguas de qué río Embalsa el dique El Cadillán? ¿El río Salí? ¡Sí! Señoras, señores Con la presencia de Tina Zarrilla Ha llegado un empate Con las tres preguntas correctamente respondidas ¿Pasó alguna vez? Una vez sola Pasó una sola vez ¿Y sabe qué pasó esa vez? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Viajaron los dos? ¿Volvieron a empatar? Sí, viajaron los dos ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Ven a saber del otro! Sí Gracias Viajaron los dos Andrea ¿Qué va? El equipo de producción me quiere matar ¿Cómo? Pero realmente me parece Se lo ganaron Se lo ganaron Se lo ganaron Se lo ganaron Es una buena idea Es una, es un viaje ¡Lourdes! Me la debían, ¿no? ¿Contenta? Sí, sí Bueno Muy contenta Felicitaciones a las dos De verdad, ¿eh? Muchas gracias a ustedes Y a Andrea Que le esperamos por acá Muy buenmente, Lourdes Nos veremos Además de acercar a los argentinos Los hacemos un poquito más felices Gracias, Marianito Qué lindo Bueno, vamos a ir a la pausa Sí, bueno El libro le gustó, ¿no? China Vamos a regalarle una china Un libro de... Todavía no salió Pero el libro es fantástico Ya va a salir Sí Esta foto la dice China Esta foto de Mar del Plata De noche, ¿no? Es una foto Yo te diría única, rara Rara, por el angular Que usó Alberto Es muy linda Ahora vas a correr a Montevideo Mirando el mar, ¿no? Como Buenos Aires Que lo ningunea el mar Ahora no tanto Pero al principio lo ninguneó mucho Ahora menos Qué rambla viable tiene Montevideo Debo decir que la costanera de Montevideo Yo la envidio sanamente El lindo Es todo lindo Montevideo Qué cosa, qué ciudad Sí, Córdoba es linda Es divina Porque una bomba irá a Villa Carlos Paz A ver, hablá de Villa Carlos Paz Villa Carlos Paz es un lugar espectacular A media hora de Córdoba por la autopista Muy bien Tenés el lago Tenés todo Tenés el centro de la iglesia Rotejo Tenés unos... Tenés goleches Tenés casino Tenés unos goleches para ir a bailar espectacular Estamos en la época justa en que van todos los contingentes En los viajes desgresados de todo el país Imagínate, esta es la época de primavera En que se llena Villa Carlos Paz De otro turismo Que es el turismo de jóvenes estudiantes Y hay que dar la buena noticia Ya el chu, chu, chu Vamos de paseo Se va a hacer realidad muy pronto Porque los ganadores del viaje Egresados a Villa Carlos Paz De Villa Regina De Martínez Aquí en la provincia de Buenos Aires Y Bahía Blanca Ya están próximos a salir Con destino final Esta hermosa Villa Carlos Paz Con ese dique San Roque Está impresionante Ya arreglándose Toda la infraestructura lista Para vivir el verano De una manera distinta Desde ya Villa Carlos Paz Es la vede del turismo A la provincia de Córdoba Solo 28 kilómetros de la capital Desde aquí pausa Solo pausa país ¿Vieron? Les dije que era Julio Boca Y tu cuerpo habla por vos Tomando sed con bitacal Tu cuerpo dice que te llevas bien con él Que le das el calcio Y las vitaminas que necesita Para estar vital Sin sumarle grasa Ni colesterol Toma yogur ser con bitacal Y tu cuerpo Va a larviéndonos Este mes Disfruta el pote ser A solo 59 centavos Mirá querido Esto no es droga Esto es homicidio Te guste o no te guste Yo diría Que la persona que estaba acá atrás Era un hombre Un hombre que además le gusta fumar cigarrillos negros Che ¿Por qué no anotas mi teléfono? A lo mejor Tienes una chance De reparar esta falta de gentileza Invitándome a comer Muy pronto Código D Por que no anotas mi teléfono Por que no anotas mi teléfono ¿Qué haces acá? Nada Estoy acá para decirle que Este lunes Animal Ellos O sea ellos tres El próximo lunes 10 de la noche Aquí en Supernova 7 Rock En vivo ¿Puedo quedarme? Te podés quedar Gracias Supernova 7 Este lunes 10 de la noche En Canal 7 Argentina Closed Captions Es un sistema que permite recibir la transmisión de programas subtitulados Canal 7 Argentina Ofrece este servicio a las personas hipoacúsicas Cada vez que aparezca este símbolo en su pantalla Si su televisor se lo permite Usted podrá disfrutar de este sistema Estás en Canal 7 Cambiar Valió la pena Nos estamos viendo Había una vez Había una vez una mujer incansable Con una vida Una mujer de esas que Cuando sube al escenario Puede, claro está Responder a un libro Lo ha hecho muchas veces Pero Lo más lindo que puede pasar ahora Si la va a ver La semana que viene En Entre Ríos Y el 9, 10 y 11 En Mendoza De noviembre 9, 10 y 11 En Mendoza Noviembre Lo que mejor puede hacer es Dejarla Y hoy a las 8 En el Museo de la Reta El cuento Y hoy a las 8 En el Museo de la Reta Que lugar Que lugar En el Museo de la Reta Y en la tanda Nos ha contado tantas cosas También en la tanda Tuvo un teta-tet Con la Nisi Donde le confesó su admiración Como una vieja antipatria Que le para el carro A esa chica Que es buenísima periodista Que la sigo Desde que la vi por primera vez Con mi querida parienta Y amiga Y admirada Magdalena Simplemente aclaro Esto sabes Que yo tengo como norma De vida La anécdota Los dientes del perro Espero que todos conozcan Y si no la conocen Lo voy a contar Y me voy a ir a casa ¿Puedo? No, no Si lo vas a contar Pero no te vas a tu casa No, último bloque Por favor No, la anécdota es Mi norma de vida Mi filosofía de vida Y la explicación Por lo cual Tengo casi 80 años Y me siento muy joven Y a lo mejor Lo estoy En cierto modo San Francisco Va por el campo Con tres discípulos jóvenes Campo divino Cielo azul Sol brilla Todo perfecto Y un chico Uno de los tres dice ¿Qué hora podrido hay acá? ¿Qué pasa acá? ¿Por qué? Hay terror inmundo Se acerca el otro chico Mirá allá acá Hay un perro muerto A la vera del camino Tiene las tripas de afuera Cubiertos de polvo Lleva por lo menos Tres días muerto Se acerca el otro Ay, qué porquería Los pájaros le tomieron los ojos Le salen bichos Por las órbitas Se acerca San Francisco Ve todo eso Que es verdad Y dice Qué lindos dientes tenía Yo me he pasado la vida Buscando los dientes del perro Y siempre los he encontrado Y porque los he encontrado siempre Los sigo buscando Los encuentro Le digo a la gente Que los busque Que los va a encontrar Y vivo feliz Estoy conmigo 80 años A por los dientes del perro A por los dientes del perro Yo sabés que yo soy Totalmente Yo busco Yo quería un programa Yo quería un programa de televisión Que se llamaba Los dientes del perro Para hacer todas las noches Los dientes del perro del día Uy, qué lindo programa Era un olio Sabés que hay acá adentro Cupones Y ya sé No me conteste el odio Acá adentro hay nombres De gente que quiere viajar En un viaje Que llamamos El viaje del amor Hemos metido un micro Van a ir nada más Que enamorados Ahí dice el micro Y van a ir a capilla del monte La van a pasar rebomba Está preparado todo Para enamorados Y van a mostrar No importa las edades No importa el estado civil Tiene que estar enamorados Vos vas a sacar Dos pasajeros más De este micro del amor Dos papelitos Dos La quinta y sexta pareja Se va poblando Ese micro del amor Que se va a capilla del amor Pero no se conocen Se van a conocer ahí No, 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 no Esperá, esperá, esperá Vos ya va Vos sos un realista Y yo guardando No, no es confianza Siga esto No, no Estos son parejas Que ya constituidas Ah, qué bueno No importa No le pedimos Pero A ver Martín Diga quiénes son Por favor Cecilia Cantarelli De Adroé Buenos Aires Y la otra Graciela Amado De Capital Federal Uy, Amado Va al viaje Claro Y después Cecilia Cantarelli Todo lo que hicieron Cantarelli Todo Bueno, nos vamos Vamos al Padre de Glass Allí está Gladys Perpauli Vamos ahí Aquí están los retratos Los que les había prometido Mostrarles antes de ir al juego Andy Warhol Sí El hito de los años 60 De la cultura pop Lo que les quiero mostrar ahora Y contarles mientras Muy bueno Que este mini móvil Se encuentra con muchos argentinos Que tienen familia En algunas provincias De nuestro país Y que hace años En este caso 15 Que no los ve Les presento a José José tiene parientes En San Luis Tíos, ¿no? Tíos Son tíos paternos Llegabas 15 años sin verlos Ojalá que Martín Jauregui Te ofrezca la posibilidad De darte una buena pregunta Que la puedas contestar bien Te va a saludar Juan Alberto Badilla Hola, ¿cómo va? ¿Qué dice? ¿Qué tal? ¿Cómo le va a usted? Bien Nosotros muy bien Acá acompañados de China Siempre es un placer Mucho gusto Bueno Te paso con Martín Jauregui Y te tengas suerte Esta es una pregunta Casi de sentido común Si no tiene en cuenta Que la región Está habitada por aborígenes Y que los otros No tienen mucho que ver ¿Verdad? San Luis El Cuyo Mendoza San Juan ¿De qué pueblo O origen Son los vestigios Precisamente hallados En Sierra de las Quijadas? Mapuches Querandíes O huarpes Mapuches ¡No! ¡Ay, no! ¡No! Huarpes Precisamente Te lo dije a propósito antes Ahí tenés una Una hermosísima foto De Sierra de las Quijadas En el Cuyo Y en Mendoza Principalmente Habitaban los huarpes Era la nación aborigen Más importante Inclusive tan agresivos No agresivos Se defendían tan bien Que durante mucho tiempo Estuvieron allí Como los quilmes Como los quilmes Resistiendo La llegada del España Bueno, aprendemos un poquito Aprendimos algo más Ya, este programa Creo que lo he hecho para eso Muchas gracias Te llevas la remera de recuerdo Gracias José Por participar Hasta siempre A propósito de remera ¿No le armamos un pijamita? Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Porque usted sabe En China se acuesta todavía Con remeristas Ella no se pone Mirá que belleza Es un espectáculo Hemos aprendido nosotros También una nueva técnica Una alternativa laboral A ver, hágalo Sí Es bueno que la vayan teniendo Por la duda Ahora que tú sepas Es moderno Yo me parece que la gente Va a ser inquieta Es muy moderno Es muy moderno Qué lástima que no te hice la pregunta Que ya te voy a hacer Estampe usted mismo Remeras, gorros Y todo tipo de prendas Con la sensacional estampadora De Nico Butons Si lo pueden hacer Mariano y Martín ¿Cómo no lo va a hacer usted? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo lo va a hacer? ¿De qué nos trata usted? Estampar miles De los tipos de moda Es una ofrenda También crear sus propios diseños Una pequeña impresión Para un gran negocio Gracias 10 segundos Llame al 011 476 0483 Ahí va Y mencionando Estudio País Va a recibir Con la máquina 50 remeras Con las estampas de regalo ¡Ay, qué lindo! Mirá qué lindo Véngase qué fácil que es Son tres mariposas del amor Las tres mariposas que van volando Le voy a acercar a China La remera de regalo Pero China ¿Cómo dormís? Con la radio puesta Como decía Mariela ¿Qué pasó? Chao No, no, decime vos Que ahora me dejaste con la duda Nada más que la radio Ahí está Si nada Si me tengo que explicarle Ay, hasta duro al partido Como duermo A mí sí Porque yo no dormí nunca Con vos Lo tenés que contar Tengo varios modeletes Muy buen Vos tenés varias cifras ¿No? Que contar por ahí Sí Bueno, no Yo quería argumentar Esto que pasaba con Bueno Quería resumir lo que había pasado Desde que asume de la rúa Hasta ahora Teniendo en cuenta Que hoy es el aniversario Yo la amo a China Sorrida Así que Yo le quiero dar los datos ¿No? Concretos Yo también lo sabía Cuando vino de la rúa ¿Qué impuestos aumentaron? Desde que vino de la rúa Aumentó El impuesto a la transferencia financiera Que es el impuesto al cheque Que a cualquier pyme A cualquiera de nosotros Nos afecta Aumentó el impuesto a las ganancias Pero no solo de la gente Que gana mucho Del monotributo también Que los pobres Digamos, bueno Que los pobres como Todo bueno Nos aumentó el monotributo también Aumentó el impuesto A la transferencia de combustible Que es al gas hoy El impuesto al gas hoy aumentó Se generalizó el IVA Que antes no estaba generalizado Recordemos que Menden Ya lo había aumentado Del 14 al 21 Bueno Lo que hace de la rúa Es generalizarlo A los sectores que no pagaban Por ejemplo La medicina prepaga La TV por cable El cine Y los alquiles de comercio Después Bueno Y después le quería leer Algunas cifras Por ejemplo Desde que asume De la rúa A la fecha Hubo 8 ajustes Digamos A nivel estatal Los salarios del Estado Los redujeron dos veces Los salarios del sector privado Sufrieron una caída Porcentual Del 15% Otros bajaron mucho más Pero el porcentaje Es del 15% La brecha de ingresos Entre el 10% Más pobre De la población Y el 10% Más rico Era el de 24 veces Y ahora es de 27 veces O sea El 10% Más rico De la población Es 27 veces más rico Que el 10% Más pobre La pobreza En el Gran Buenos Aires Que acá tiene un mérito Bárbaro Ruscauf también Aumentó Del 27% Al 33% La desocupación La desocupación Que estaba Bueno Alfonsín la deja en el 6% Menem la lleva al 14% Y ahora ya estamos hablando De una desocupación Que según Las estimaciones Que está haciendo el INDEC Todavía no salió el índice Estaría cercano al 19% Del 14,7% Se va al 19% El trabajo en negro Aumentó Del 37% El 40% Y la imagen De la Rúa Cuando asume En ese momento Era del 73% Positiva Una imagen positiva Del 73% Y actualmente La última encuesta De la consultora X Da una imagen positiva Del 15% Y el gobierno La imagen positiva Que tiene El gobierno En la totalidad 8% ¿Alguna cifra más? Sí Tengo más No, no, no Mira que linda Mira que linda La tapa de Clarín Dice Cuando asume De la Rúa No el 11 de diciembre Dice Encuesta de Clarín La gente tiene Mucha esperanza La imagen positiva De la Rúa 73% La gente decía La corrupción Será menor Opinaba el 72% De la gente El 61% De la gente Creía Que la desocupación Iba a ser menor Y el 46% De la gente Creía Que no iba a haber Cambios en el tema salarial El 1% De la gente Que ve este programa Creo que sabe Que se esconde Detrás de esta incógnita ¿Subirá ahora Después de la gallinita? Sí Yo creo que sí Hola País ¿Quién está ahí? Hola ¿Quién sos? Marta Mucho gusto Marta ¿Qué tal? Bien Bueno Estoy muy contenta De haberme podido comunicar Para mí La idea que tengo Es Jairo No Ay no Jairo es tan bostero Ah bueno Eso yo no sabía No lo sabéis Bueno Aprovecho para saludarlos Sí Para saludar a China Zorrilla Que es una excelente actriz Una excelente persona Y de una trayectoria magnífica Y bueno Me equivoqué Y bueno ¿Qué se va a hacer? No pasa nada Estamos jugando Un beso Bueno Gracias Chao A ver si lo sacan Hola País ¿Quién está ahí? Hola Rafael Pardo Mucho gusto Rafael Pardo ¿Qué voz de ganador tenés? ¿De dónde llamás? De Ituzaingó Va el libro para Ituzaingó Dígalo Rafael Eh... El carril de Tiquierro No se puede decir ¿Qué dijo? El método no Ya le decimos No y Cerrado ¿Qué tendría que ver Cerrado? Con el Beto ¿No? Porque... No Capitán Beto en el espacio No, eso es Espineta Ya sé Bueno, un beso Gracias Igualmente Hasta luego Uno más y nombró uno más Vepas, dice que ya lo sacan Hola ¿Sí que sos? Alfredo de Castelar ¿Va para Castelar? Ahí va Alfredo, sí Sí, ese me gusta Me parece que sí Dale, a ver Fernando Bravo Ah... Pero podría ser, Fernando Bien Gallina Bien Gallina Mi amigo y amigo de Cerrado Podría ser, pero no es No, no Un cariño Buenas noches Gracias ¿Tú vas a decir ahora quién es? No, hay una cuarta pista china Y si no sale en la cuarta Gano yo, me llevo el libro Soy feliz Te lo voy a irreal A ver, ¿cuál es la cuarta pista? Un pequeño roedor Que mira hacia el costado Y dice Un conejillo Que va por los prados verdes Bueno, vamos al Parque Nacional No ¿Vamos al Lago Puelo? No ¿No al Parque Nacional? Sí Bueno, desde el Parque Nacional ¿A dónde vamos, viejo? El Parque Nacional De los dos Parques Nacionales Vamos a ir al Puelo en un ratito Ahora nos vamos al Parque Nacional Chaco Que está a sólo 100 kilómetros De la capital de la provincia De la ciudad de las esculturas Resistencia El Parque Provincial Nacional Chaco Ocupa una superficie De 15.000 hectáreas La parte central Este y sur del parque Constituye una masa arbórea Donde predominan entre otros El quebracho, blanco y colorado Abundan tucanes Loros Chimangos Bandurrias Cigüeñas y garzas Hay también monos Y ocasionalmente zorros Dentro del parque Se encuentra una laguna Que lleva por nombre Panza de Cabra Y que al visitar este parque Uno tiene la seguridad De que cuenta con La buena atención Y además con los guías especializados Que conocen muy bien el terreno Y a uno lo hacen disfrutar Aún más del paisaje En el Parque Nacional Chaco Pausa ¡Zoropausa, país! Pérezcompank Una empresa que nació De nuestras raíces Presenta a Pecón Nacimos como una compañía naviera ¿Cómo no cuidar el mar Si él nos dio la primera oportunidad? Pérezcompank Nació de nuestras raíces Pecón Se ocupa de conservarlas La Dirección de Música de Buenos Aires Presenta A Lucho González Y su primer compacto solista Esta parte del camino Música en vivo Con la participación De músicos invitados Miércoles 31 de Octubre 20 horas Teatro Alvear Auspician Canal 7 Nueva Dirección Secretaría de Cultura de la Nación Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad Te voy a contar Todo lo que tenemos en Pulgas Pero tengo muy pocos segundos En Pulgas Podés venir a jugar Y te llevas premios Para vos Y para tu escuela Y además tenés Toda la música Que vos querés escuchar La Pulga Ochoa y sus chistes Pero bueno No me alcanza el tiempo Te dije Era un poco segundo Así que ya sabés De lunes a viernes A las 6 de la tarde Pulgas en la ciudad Todo lo que tiene que ver Con el mundo del espectáculo Y los medios Está en La Linterna TV Críticas Primicias Sugerencias Ponete al día De lunes a viernes A la medianoche Laura Ufal Te guía con La Linterna TV Por Canal 7 Argentina Armenia En Yo Soy Una Cámara Sus lugares Su historia Y sus personajes Era la nación armenia Desarraigada totalmente De su suelo Y como estás justo Está posándose Sobre este árbol Como símbolo de nación Yo Soy Una Cámara Muy pronto Por Canal 7 Argentina Estás en Canal 7 Y No Sos El Único Nos Estamos Viendo Cuando yo me muera No quiero llanto ni pena Prefiero que se me quede Bailando una rica pena Y si no me muero Tampoco me muero Yo también quisiera Que cuando me muera Se me vean Los dientes lindos Los dientes del perro Los dientes del perro Bueno Mirá que lindo Seguimos con los regalitos China Mirá que Cané Epa Lo que te ha regalado Dice que lo hizo anoche El hombre Enterado de que iba a hacer También el programa Que bárbaro Buenísimo Buenísimo Ahí está la china Y ahí que te regaló Dani Kay Dani Kay Mirá que bien Dani Kay Buenísimo Bueno gracias Cané Por los regalos de China No es bárbaro Es bárbaro Eh Sí Usted sabe La zorrilla No tiene pelos en la lengua Usted sabe que no 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 La zorrilla es La zorrilla es De decir las cosas Pero las dice De frente a manteca Pero lo tengo que decir Tampoco es agresiva O te dice las cosas No 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 tiene una clase De la consejo Si te viese con hongos Sí Diría Nene ¿Por qué no usás Inamida de conazol? Y te lo diría Directo Pero bien ¿Me entiendes? Sin sentirte mal Y con ese consejo Que daría ella De los hongos Te pican Te arden Pero además Son contagiosos Son pocos paquetes Son pocos paquetes Es pocos paquetes Tener hongos Entonces hay que tener Sinamida Econazol a mano El fungicida Que viene en spray Que viene en talquito Y que viene en crema Para los inamidas El romántico Sinamida Econazol No es paquete Tener hongos A ver si nos cuentan De un lugar De Ushuaia Que bueno Para los pescadores Te digo Para la gente Que tiene deseos De pescar Y cachan regris Es decir Pescar trucha Y después devolverla Entonces Es un lugar ideal Nos lo cuenta Manuel Manuel es Un chef Este no la devuelve A ver Manuel Hola Soy Manuel Soy el chef De la Hostería Petre Soy Oriundo De Tucumán Le voy a mostrar Como hago Una trucha Fueguina Bueno En una pieza De acá De la zona Previamente Desespinada La salpimentamos La rociamos Un poquito De vino blanco Y luego Este Preparamos El relleno Que consiste En un poquito De puerro Con centollas También De la zona Fueguina Con un poco De crema De leche La ponemos En el papel De aluminio Y la horreamos Unos 15 minutos Después Va con una Salsita De azafrán La que tiene También unas gotitas De coñac Y acompañada Con unos bastoncitos De papa Y de zanahoria Salpimentada Rebozada Con un queso Rayado Y van gratinadas Al horno Es muy bueno Ninguno de esos Tiene duda De que esa trucha Está riquísima Aparte Lo interesante De la gastronomía Disculpenme Que el gordito Va a hablar un rato Con cierta autoridad A ver La importancia De la gastronomía No es solamente El sabor del plato Y como está presentado Que es elemental Sino el entorno En donde vos comes Y comer una trucha De esta manera En esa hostería Mirando el lado Es fabuloso Ni te cuento Si lo acompañás Con algún alcohol Y con alguien enfrente Ya está O con el libro Mientras lees el libro De Alberto Patrián Que ahora entrego y regalo Sí, pero yo prefiero Sí, ya sé De carne y hueso Sacar las fotos Perdóname Vos también, China Preferís compañías De carne y hueso, ¿no? O los libros Pueden más que las compañías De carne y hueso Pero por favor Porque vos sos muy buena lectora Y soy también Lo buena del otro Bueno, es una buena lectora También Hola país ¿Quién está ahí? Buena del otro Hola Juan Sí, ¿quién sos? Sí, Noemí De San Isidro Hola Noemí Bien, bien Los felicito por el programa Y a la señora Chida También, por supuesto Bueno Te llevas el libro, ¿no? No sé No tengo idea Ah, yo quería dar una pista, ché ¿Por qué? Decime Dale, Romy Te digo Estoy entre dos personas Nombrá una Sí, por supuesto Dale Tarantini No, probá Ah, no es el conejo Tarantini, no Probá con la letra S No Víctor Sueiro Chao, chao, chao No es Sueiro, no Un beso ¿Le puedo decir algo, Mariano? Sí Upa, bien Mariano, te quiero felicitar Porque veo el programa de Uniseries Ah, mira vos En la forma en que relatás los guiones Y que me parecen excelentes, por otro lado Ahora vas a hacer un... Te felicito Gracias, gracias Bueno, muchas gracias Chao Ahora vas, en el próximo pauso Vas a tener que hacer la voz de Uniseries Bueno, ok Hola, País, ¿quién está ahí? Hola ¿A quién le regalo el libro? ¿Vos, vos? ¿Quién sos? Hola Sí, ¿quién sos? Hola Sí Hola, soy María Fernanda Yo soy muy antigua Te veo siempre Me conoce todo Por eso ser antigua Estuve ahí en el panel Todo ¿Y de dónde sos, María Fernanda? Yo soy de Santelmo ¿Va el libro Santelmo? Oh, no Mira, la verdad que me lo dieron Me dieron el co Pero no tengo ni la menor idea Bueno Pensé que empezaba con Juan El nombre Pero bueno, ahí me quedé Un beso ¿Cómo aguantaste? Chao Un beso Esperá, espera, espera Un saludo para todos ¿Eh? Bueno Y a China también Bueno, gracias Muy buena actriz Muchas gracias Chao Hola, país ¿Quién está ahí uno más? Y entrego el libro, seguro No puede ser Si no hoy Hola Muy de lejos viene esta conversación Cortemos acá Hola Hola ¿Quién sos? De Paraná, Dora ¿Dora? Sí ¿Puede ser Javiola? Sí Sí Esa no Es el conejito Y ahí está Esperá, Dora Dora ¿Por qué lo sacaste? ¿Cómo? ¿Por qué lo sacaste? ¿Por la última pista? Y porque La gallina Bueno, porque era de River Sí El conejito Sí Porque está en España Y la cabecita La sabiola La sabiola de nuevo esto Vos pusiste Vos pusiste Los amo a todos Vos pusiste la pista Vamos a hacer una cosa Vos pusiste la pista Por la sabiola Vamos a hacer una cosa Yo soy de River Yo lo dejo Mirá Esto Yo puse esto Ponelo Badía Y que juzgue el público No, el cuerpo chiquito Ah, mirá Bueno, pero con todo respeto Badía por Sabiola Bueno Y el nano Serrat por Barcelona El Barça Sí, porque está Bueno, te mando el libro a Santiago Ay, qué alegría que tengo De Paraná entre Ríos Ah, Paraná Sí, yo te lo iba a mandar Que lo que pasa es que estoy enojado con vos Bueno Un beso, Dora No, yo lo amo de siempre Un beso Te lo mando para allá Para casa Gracias Chao ¿No corto? ¿Eh? No corté No corté Ah, bueno Gracias Museo Larreta Obligado y juramento Museo Larreta En ese lugar En ese lugar esta noche Estará China A Sorrilla Museo Larreta Obligado y juramento Está obligado a ir Juraméntemelo Bien 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 ¿A qué hora China va a estar? A las 8 A las 8 Y ahora la voz de Unicidio presentada Para mi amiga de San Isidro Vamos a poner la voz esa Esa voz El vocablo Puelo significa en lengua mapuche agua del este Es una pequeña localidad detrás Es un poco más arriba Es una pequeña localidad detrasado y regular Que aunque es municipio desde el 2 de abril de 1928 Recién en los últimos años Su desarrollo buscaba un ambiente próximo a la naturaleza Son típicos la producción de procesamiento de frutas finas Viveros, flores secas, lúpulo y artesanía ¿No aguántalo? Sí, cómo no Desde Lago Puelo Desde Lago Puelo puedes tener al igual que Uniseries Un capítulo de tu vida Lo que pasa es que a veces hago tomados Dos, toma tres Generalmente con una A la toma que vale A la toma que vale Bueno, desde Lago Puelo Un lugar maravilloso, recomendado Ahí en Chubut Orgullo de la Patagonia Pausa Solo pausa país Este jueves en nuestro desayuno El resultado del viaje de cabal a los Estados Unidos El contacto permanente que además tenemos con todas las zonas inundadas Y como es habitual La visita del doctor Raúl Alfonsín con su columna Y además viene el doctor Olmedo Con Débora Una chica que estaba mirando nuestro programa de desayuno Y nos llamó para contarnos que tenía un problema de sobrepeso Y que estaba tan deprimida Que estaba a punto de tomar una decisión trágica El doctor Olmedo dice que puede recuperarse Y mañana acá comienza su tratamiento En desayuno Más que noticias ¿Qué te pasa? ¿Qué te preocupa ahora? ¿Qué venís ahora con todo este sermón, eh? A lo mejor me tengo que ir al cine Y tengo ganas de contrarme con la cuenta ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy muriendo? No todo se ve a simple vista Agacho la vista Porque me daba una vergüenza Porque eras como Eras como un Eras Un sueño Lo que tardé en darte el primer beso Por eso Este jueves a las 11 de la noche Un cortado Historias de café Me acabas de hacer pasar un papel ¿Vos sabés lo que para mí, Andrea? Andrea para mí es la madre Teresa de Calcuta ¡Sos un desubicado! En Canal 7, Argentina Ana, ¿cómo se hace para no romper el hechizo? ¿Hechizo? Las mayores carcajadas desde que se inventó el matrimonio Si estás por casarte Vení a verla Si estás por separarte No te la pierdas No seré feliz Pero tengo marido Multiteatro Corrientes y Talcahuano Adquiera sus localidades Llamando desde cualquier parte del país A Ticketmaster No seré feliz Pero tengo marido ¿Qué tenés que hacer de lunes a viernes A las 5 y media de la tarde? Mirá, te invito a que veas El nuevo mundo Digimon Un mundo realmente fascinante Porque te vamos a pasar Toda la serie Pero sin cortes de ninguna índole Sin escenas cortadas Sin tijeretazos De ningún tipo Además con data Con informes Con cosas que nunca viste En la televisión argentina Aquí En el nuevo mundo Digimon De lunes a viernes A las 5 y media de la tarde Mundo Digimon Por Canal 7 Argentinos Estás en Canal 7 Cambiar Valió la pena Nos estamos viendo Estamos recibiendo regalitos de los chicos de la falda Del segundo y tercer año Del segundo y tercer año Del Instituto Dante Alighieri Orgullosos también ellos Del lugar donde viven Así que China ha ligado también Regalitos Y ligado suéter Remedita Remedita Ahí Todo un poquito Bueno Nosotros hemos ligado La visita tuya ¿Qué te parece? Nos vamos al minimóvil Nos vamos otra vez al pared de glas Y allí buscamos A regalarle a alguien El viaje de los afectos Dale Gladys Y que de paso está disfrutando De la exposición De la muestra fotográfica Que ustedes van a ver Que todos los retratos Están sobre fondo azul Ya la política Está sobre fondo verde Y sobre fondo rojo La moda Sobre fondo amarillo La música Estoy con Vanina Que tiene familia ¿En qué provincia? San Juan Bueno ¿A quiénes tenés allá? A mi abuela Bueno A tu abuelita Que hace dos años Que no la ve Así que Vanina La mejor de la suerte Te saluda con Alberto Badía El malo de la película Que te hace la pregunta Es Martín Ah, bárbara Hola, ¿cómo estás Vanina? ¿Cómo te va? ¿Cómo? ¿Te va bien? ¿Lindo? La abuela por ahí te está viendo Que por ahí tu abuela te está viendo Ah, puede ser Puede ser Bueno, contestar bien a Martín Así acercás la distancia Dale Bien, el malo soy yo Ja, 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 ja ¿A qué soy yo? Contúce el desfiladero del río San Juan Saliendo desde Calingasta Ahí bueno, vieja ¿Queremos ir a San Juan? Vamos a hablar de San Juan Qué sé yo Bueno, bueno Te voy a dar tres opciones Barrial San José de Hachal O San Juan Y San Juan Y claro Y sí ¡Ay, cómo ganaste! De pura suerte Felicitaciones Marina Gracias El viernes sabemos Gracias Y te vas a ver a la abuela Chau Gracias Voy a hacer un llamado telefónico Si me permite Sí, cómo no Qué buena incógnita la de esa viola Me gustó mucho No, es simplemente recordártelo Que todos tenemos así un momento Yo quiero recordarte Que la semana que viene Está en Entre Ríos Sí Y que después Se va Para Para Mendoza ¿Quién? China ¿Sí? Se va con avión a veces Pero va a un lugar hoy Los que puedan ir al Museo de la Reta Háganme caso Vayan Porque aparte de ver a una excelente actriz Van a ver una casa Hola Andrés, por favor ¿Vos de parte quién? Juan, un amigo de Buenos Aires Bueno Gracias Está mirando otro canal Ahora Levante dice Hola Susana Se confundió Hay problemas en esa casa Sí, no, hay discusiones Hola Hola Andrés ¿Quién habla? Juan, ché, ¿cómo te va? ¿Eh? Juan Juan, tu amigo de Buenos Aires ¿Eh? Me mandaste un email Me pusiste el email que querías Ah, Juan Alberto Díaz Sí, por supuesto ¿Cómo te va? Juan, por favor Me estaba vistiendo para irme a trabajar No, estaba viendo la tele otra cosa No, no, no Lo escuchamos acá Estaba viendo eso como era Eso, no Estaba viendo otra cosa No A mí no me convence Andrés, a mí No te puedo creer, Juan Alberto Estoy casi muy bueno No, no te mueras Te morí y te mato Andrés No te visite conmigo Che, téngame un poco de piedad Che, ¿conocés Sierra de la Ventana en Buenos Aires? ¿Cómo? Sierra de la Ventana No, me mataste ¿No? Te quiero invitar para ir El 7 El 7 Lo ven que están viendo cualquier cosa No, pues Deberías no participar De este hermoso emblema nacional No Mentira, mentira Te juego por eso que lo veo todo Llega Andrés No, no, no Fue a jugar Te llevamos a pasear a Sierra de la Ventana Si le contestás bien a Martín Jauro y tu amigo Eh, pará, pará, pará Ah, sí Ahí está ¿Ya está? ¿Listo? Ahí te voy, ahí te voy, ahí te está Está lindo, mate Gracias, Che Epa Despierta No hay ninguna forma de favoritismo Un poco pelado Pero bueno, que tal No, por la línea privada te explico por qué soy pelado Dale, Rosarino, contestále a Martín Acostado Bueno, dale ¿Cómo se llama el paludismo? ¿Cómo se llama el paludismo? En el norte argentino En el norte argentino Chucha, Chucho o Chuchi Tiempo, ahí tenés, hacete el macho Qué rico Dale Bajan el televisor un poquito Chucha Chucha, ¿seguro? Sí No, Chucho No, Chucha, ¿qué le haces? Y ahí viene la expresión Cuando tenés fiebre, tenés Chucho de frío Uy, mirá cómo aprendí ¿Te das cuenta, vos? ¿En serio vine la vida? Sí, claro Chucha no, Chuchi Más fuerte, ¿eh? No, bajá la tele, hermano Porque tenemos 80 atrás nuestro Andrés Sí, gracias Ay, bueno, un saludo a todos los que están por ahí Gracias por participar Voy a seguir escribiendo porque querés de sonroso para todos los salinos No, no te agarres Chucho Chau, Andrés Un abrazo Bueno, nos vamos a hacer la última pausa del programa Nos vamos al chau, chau Qué lugar maravilloso Está integrado el circuito Chico Que se llama, que parte desde la avenida Ezequiel Bustillo En pleno centro cívico de la ciudad de San Carlos de Bariloche Transitando por la ruta nacional 237 A unos 15 kilómetros más o menos de San Carlos de Bariloche Ahí aparece Ahí aparece Artífico Imponente Hotel Yao Yao Que no solo es el hotel Sino también todo lo que hay alrededor Está Puerto Pañuelos Desde donde salen embarcaciones para recorrer la zona Desde los lagos Me gustaría tener su habitación llena de sorrilla permanente Yo creo que sí Ah, no hay idea esa, mirá O por lo menos que llegue su nombre Con una plaquita, ¿no? Yo tengo mi corazón cerca de ahí San Martín de los Santos Ah, también vale la pena visitar la capilla San Eduardo, que está muy cerquita Y miren estos copos de nieve tempranos, ¿no? De este invierno que ya nos dejó Y nos dejó muy buenos recuerdos De nuestro paso también por San Carlos de Bariloche Desde aquí pausa La última Solo pausa, País Y mi beso ¿Qué te pasó? Uno de primero me dijo enano Vos no sos enano Estás creciendo Vení Es hora de tu danonino La Serenísima desarrolló danonino Un nuevo alimento lácteo Para niños en fuerte etapa de crecimiento Que concentra lo mejor de la leche y las frutas ¿Recordás de mí? No Soy el enano Danonino de la Serenísima Crecimiento concentrado A solo 50 centavos La Piva Directamente desde Fuerte Apache La primera mujer que hace cumbia villera La Piva En Compactos y Cassette TVN ¿Se acuerda de la primera vez que vio tele? Esas vivieras, amigos televidentes Hoy se han visto en Galanava Con la presencia de los televisores que irradian Desde las 17 horas a las 24 Las imágenes de Canal 7 de televisión Y de Andrea cuando era chiquita ¿Y sabes por qué estoy contenta? Sí Porque el padre de Daniel viaja y ha dicho que regresará con tu mamá de la mano Y de este mundial Rápidamente con el orden y disciplina de la conciencia y accionar Una palabra de fuerza en el trato de fuego Argentina Este miércoles a las 22 Le vamos a mostrar la historia de Canal 7 La de la televisión Y la de los últimos 50 años de la Argentina Una investigación histórica de Miguel Rodríguez Arias Miércoles, 22 horas 50 años de Canal 7 50 años de Televisión Argentina Para confiar, para creer Su única opción desde y para todo el país De lunes a viernes De 6 a 8 De 12 a 12 y 30 Y de 20 a 21 Por Nacional Nuestra Radio Panorama Nacional de Noticias Responsabilidad para informar Almorzando con Mirta Legrán La infaltable mesa de los mediodías Para todo el país Los temas de actualidad Los personajes más relevantes Y los acontecimientos De los que se habla en la Argentina Y el mundo entero En el estilo cordial Ameno Y profundo de Chiquita De lunes a viernes a las 12.30 Por Canal 7 Almorzando con Mirta Legrán Transmite LS 82 TV Canal 7 Buenos Aires Argentina Las cosas Y las recibimos en China China Que esta noche va a estar En el Museo de la Reta En obligado y juramento China que se va para Entre Ríos La semana que viene Y que después va para Mendoza China Cerramos el programa por favor No que yo voy a hablar De esas cosas lindas De la Argentina Que muestran acá Y me alegra tanto Por eso voy a tu programa Con gusto Porque yo lo conozco todo Lo he recorrido de arriba a abajo Ahora que soy antiaérea Siempre por tierra Y me acuerdo lo que me decía Paco Manrique Hace 30 años O 25 Cuando yo recién llegué acá A este país China La gente especula Con las grandes cifras De las evaluaciones De los cambios de monedas De los grandes negocios internacionales Un buen ministerio de turismo Y después a lo largo de 30 años Me he encontrado 100 veces con americanos Que me dicen ni francés Y se che Tuvimos en tal lado Quisimos quedarnos Por ahí había una sola posada El posadero no estaba Está ahí dentro del partido No sé dónde Y no había gente Después nos quisimos quedar En otro lugar Y hay como No hay infraestructura Para la curiosidad Pero todavía San Martín de los Andes Yo me encontré con americanos Que bajaban de un avión Pero venimos todos los años A limpiarnos la cabeza O sea, oxigenarnos A San Martín de los Andes Porque tenemos un amigo Y así De estos lugares De esa belleza Hay 100 En este país ¿Quiere limpiarse la cabeza? Este miércoles Lo ha hecho Con China Zorrilla Este jueves Un personaje Interesantísimo Vendrá A compartir con nosotros Adrián Paenza Este jueves 2 de la tarde Canal 7 Argentina Rafael Mendoza Se abre la ruleta ¡Gracias!